Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Enjinakiure Kituba Buyukustun, que participaron en un programa de un magazine para dar información sobre el nuevo proyecto que protagonizaban, protestaron inesperadamente. Los momentos en que criticaron las condiciones de trabajo en el plató y la actitud de la productora causaron gran sorpresa entre los espectadores del programa. La pareja, aparentemente tranquila y profesional, dio en realidad este paso radical para llamar la atención sobre las dificultades que experimentaban en el plató. Akiurek declaró, la excesiva duración de nuestras horas de trabajo y la falta de tiempo de descanso suficiente ponen en peligro nuestra salud. No es posible ofrecer un entorno de trabajo productivo en estas condiciones. Buyukustun se quejó de que la productora no se tomara en serio las reivindicaciones de los actores. Llevo años en este sector y creo que deben respetarse los derechos de los actores. También somos seres humanos y es realmente difícil trabajar en estas condiciones. El presentador y los demás invitados quedaron sorprendidos por esta repentina protesta y la discusión se tensó rápidamente. Sin embargo, Akiurek y Buyukustun guardaron silencio y siguieron insistiendo en la seriedad de sus reivindicaciones. Se afirma que el dúo amenazó con suspender el trabajo si no mejoraban las condiciones en el plató y pidió una solución sentándose a la mesa con los productores. Sin embargo, el productor aún no ha hecho ninguna declaración oficial. Con estos acontecimientos, se afirma que Enjin Akiurek y Tuba Buyukustun han adoptado una postura decidida para defender sus derechos en relación con las condiciones del plató y han enviado un mensaje al público para que los productores encuentren una solución a este asunto. Es probable que se hable de este incidente durante mucho tiempo en la industria de la televisión. La valiente acción de Akiurek y Buyukustun podría suscitar un debate sobre la necesidad de revisar las condiciones de trabajo en la industria. Gracias por ver este magnífico contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento contigo, nos vemos en el próximo vídeo.